Dos muertos y cinco capturados, entre ellos un herido, es el resultado de una operación de la Brigada 29 del Ejército contra un grupo armado ilegal en zona rural del municipio de Sucre, sur del departamento del Cauca. En el día de hoy sostuvimos combates, las tropas del Batallón de Alta Montaña, orgánicas de la 3ª División del Ejército, combates contra una estructura que delinquía en la parte alta del municipio de Sucre, exactamente en la vereda La Cumbre, donde producto de este combate resultan dos sujetos muertos en el desarrollo de operaciones militares, un tercero herido en combate al cual se le prestan los primeros auxilios y se evacúa a la ciudad de Popayán para prestarle su asistencia médica y se logra la rendición en combate de cuatro personas a las cuales se les respeta los derechos humanos y se respeta la vida. De acuerdo a las declaraciones del general Jorge Herrera, este grupo armado venía extorsionando a comerciantes de la región y amenazando a candidatos a la alcaldía de diferentes municipios del sur caucano. Bueno, conocemos de que esta era una estructura de siete sujetos, el cabecilla Arias Camilo, uno de los que salió muerto en el desarrollo de operaciones, venían delinquiendo y haciendo amenazas y extorsiones a los comerciantes del Bordo, de Sucre, de la Sierra y del sector de La Vega. Esta misma estructura, hace unos dos o tres días, había estado lanzando unos volantes, amenazando a algunos candidatos a las alcaldías y a los consejos de estos municipios. Este golpe contundente contra los grupos armados ilegales se logra gracias a la información ciudadana, dijeron fuentes castrenses. Es decirles que la ayuda de la comunidad, de la población civil y de nuestra red de participación cívica logra entender que no van a permitir que estas estructuras se expandan hacia el macizo colombiano. Lo hemos hecho bien, lo queremos hacer mucho mejor, por eso Carlos Enrique Guerrero Vela, nuestra gran familia, todos por un Popayán Mejor, te invitamos a que este 27 de octubre votemos bien, marcando así el número dos al consejo y tendremos un Popayán Mejor.